Hola, soy Alba Maño, diseñador de interiores. Estas últimas semanas hemos tenido que estar aquí rediseñando la casa, en particular el salón que es donde vamos a trabajar. Como podéis ver aquí a nuestras espaldas, hemos instalado ya un buen sistema de aire acondicionado decente, no como ese portátil que tenía de antes, que ya no nos servía para una persona así, pero para dos este salón no lo enfría ni de coña. Y bueno, este además de producir aire de verdad, tiene un sistema de filtrado de alérgenos con ionización del aire, así que ya no tenemos que respirar aire bajo en iones como pobres muertos de hambre. Lo que tenemos que hacer ahora es seguir el plan que preparamos, previsualizamos previamente en los Sims 4, que es quitar toda esta basura de ahí y montar una mesa para Connie sin manivela. Bueno, esto habría otra vez que empezar quitando toda tu mierda de aquí. ¿Cómo que mierda? Y poniéndola en algún otro lado. ¿Qué te parece? ¿Te parece un plan? Vale, pero esto de aquí es tu mierda. Las cosas bien. Quédate, corta. Chequea esta fuerza hercúlea que me proporcionan, por cierto, los batidos Jimmy Joy, que como podéis ver aquí tenemos toda una selección. Penny Shake Chocolate, Penny Shake Active para cultivar mis músculos, y por supuesto, Plenidrink, aquí una cajita, se me han caído por ahí. Si vives en España, los puedes conseguir desde esjoy.es, link en la descripción, vídeo patrocinado. Y ahora, chequea la fuerza que me dan. ¿Qué estás pariendo? ¡Vaya puta bestia! Mira, yo solo, no me ha costado nada. ¡Hombre, mira! Pero si es Mickey la arañita, que ha venido a refrescarse junto al aire acondicionado. Ha llegado el momento de empezar a montar nuestra mesa. Se trata de una becan del IKEA motorizada, por supuesto, porque que son 200 euros más a cambio de no tener que girar una manivela. Vale, hora de analizar estas instrucciones. Primero el nombre, becant. Becant, sí, lo habíamos visto antes. Becant. IKEA, Swedish Quality. Yo espero, porque esta mesa es... No sé, las hay con pico o sin esquina. Hombre, mira, con dibujitos buenos como a mí me gusta, para tontitos. Este señor dice, necesitas un pincho... Ah, no. ¿Qué coño es esto? Que el pincho es circular y no de estrella. Destornillador circular, ¿eso existe? ¿Cómo funciona? Yo creo que eso no lo tengo, así que empezamos bien. Pero que IKEA te trae todas las cosas que necesitas. ¿Ah, sí? Martillo trae dentro de la caja. No, no. Y esto, a saber lo que es. No estar enfadado mirando esto. Sí estar contento con un amigo que te ayude con un lápiz. Como yo. No partir las esquinas y llorar. Pensar es un poco complicado. Mejor llamar a IKEA. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, muchas cosas, muchas imágenes de cables. Aquí están las instrucciones. Número uno. Conectar esta barra a las patas, encima de una alfombra que no tenemos. Con esta cosa, que eso sí que te viene de IKEA. Vale, número dos es conectar otra barra al otro lado de las patas. Número tres es conectar los pies. Número cuatro es conectar tornillitos en los pies. Número tres es clavar martillos. Con el martillo clavar cosas ahí abajo. Número seis, más martillazos y con dos personas ahí lo enchufan. Aquí se empieza a poner la cosa complicada. Número siete es girar tornillos. Número ocho es enchufar cables. Número diez, ponerle la malla a esta para poner los cables encima. Número once, girar unas rosquillas de ahí abajo. Y ya lo tenemos. Pues ya está, manos a la obra. Vale, ya está todo montado, excepto por el cacharrillo este, que es el que tiene los botones, que aquí los muy perros te dejan improvisar. Y eso no nos gusta. Aparentemente esto lo puedes poner aquí en el lado de la mesa que tú quieras, pero en principio debería ir aquí, por ejemplo. Pero ahora para clavar esto no hay agujeros. Y aquí te dice que tienes que usar los destornilladores estos de punta, que a saber que son unos agujereadores. Y luego clavar los tornillos. Pero es que además, esta mierda en vez de tener agujeros, tiene como surcos ahí, alargados. Y entonces, ¿qué supone que tenemos que hacer? Unos agujeros ahí en medio con una especie de picayelos. Vale, hemos descubierto que lo que necesitas es una herramienta que es como un escribo starter, que es como que haces, es como esto, pero haces un agujero para tornillos y luego metes el tornillo. Yo digo que esto lo podemos hacer así, metiendo el tornillo tal cual, grindeándolo ahí en la madera. Coni no está de acuerdo, pero le demostraremos que se equivoca y le humillaremos por su falta de fe. Yo solo digo que con un automático iría más rápido. Vamos allá, no es eso lo que decías hace un rato, decías que era imposible hasta que mi fuerza te demostró lo contrario porque he hecho ya ahí un agujerillo. Está entrando, está entrando y súper recto, me parece a mí. Guau, guau. Está metido ese, se puede meter más, pero de momento suficiente. Guau, no agites mucho, no lo vayamos a liar con la mano. Una vez más, mi fuerza hercúlea salva el día. Ya está todo montado y ahora ha llegado el momento de comprobar si lo hemos liado o esto funciona. Dale, Coni. Más, más, hasta arriba. Lo más alto que llegue. Ahí a tope. Aquí sería más o menos pose normal. Bueno, ya está un poco más alta. Y a ver lo más alto. Mantén, mantén ahí hasta arriba. No hace tanto ruido. Que ese cable que cuelga por ahí lo está entereciendo todo. Esto hay que meterlo un poquillo ahí. Por ahí. No, eso no lo tires ahí. Bueno, bueno. Es para ver cuánto llega. Venga, vale para arriba. ¿Este es el máximo? Y a ver está. Bueno, como está, está un poco wobbly, pero como está la pared ahí. Está bien. Está bastante bien. Bueno, aquí, y esto además te sobra, ¿no? Hombre, sí, ahí. A ver, ponlo como sería a tu altura. Bueno, tú eres un tapón. Pues ahora, esto como no suba o baje una vez por semana, te lo quito y lo vendemos. Hombre, más que de una vez por semana. Y te compro una con manivela. Fantástico trabajo, una vez más. Así que ya sabéis, suscribíos al canal y nos vemos la semana que viene. ¡Detente! ¡Detente te he dicho! El vídeo todavía no ha terminado. Ha pasado una semana y ha habido mejoras que os quiero enseñar. Aquí tenemos la mesa de Connie completamente amueblada, o sea, llena de mierda, con una magnífica cajonera Ikea Alex, que he montado yo mismo. Magnífico trabajo de carpintería, si me permito decirlo. ¿Qué tal la mesa, Connie? Ha estado subiendo y bajando. Yo no la he visto subir últimamente, ¿eh? Claro. Va a ver, va a ver que cambiará con una por manivela, ¿eh? ¿Eh? Por aquí tenemos también mi mesa, por supuesto, muchísimo más limpia. Y aquí me he montado una cajonera Helmer del Ikea. Magnífico trabajo de metalurgia, si me lo permitís decir. En realidad ha sido como más de papiroflexia, porque aunque no lo parezca esto, se monta básicamente doblando láminas de metal. Apenas hay tornillos aquí, solo en las patas y en las cosillas estas. Increíble trabajo, pero bueno, el resto de la casa sigue estando hecha una absoluta pocilga. Ya lo iremos solucionando poco a poco, no enseñes, me enseñaron mucho. No perdamos todo el respeto. Pero hay una habitación nueva. Venid conmigo. Lo que antes era un trastero, wow, qué eco hay, no se va a escuchar nada. Lo que antes era un trastero más, ahora es una magnífica pequeña cocina. Esto es un Sunestra, creo que se llama, también del Ikea, una cocina muy pequeña, montada por mí. Y una vez más, pero conectada al agua, no por mí, porque lo intenté hacer y básicamente casi me cargó la pared. Y lo te llama todo mucho, así que lo que llaman a profesional. Con un magnífico grifo lagán. Y por supuesto, una nevera vieja y roída que había por aquí, pero funciona. ¡Ey, qué es esto! Pero si son los batidos Plenty Shake que tienen todos los nutrientes que tu cuerpo necesita y sustituyen una comida. Y tenemos aquí un la-la, un Plenty Shake sabor chai latte. Delicioso, a Connie le encanta. Pues eso ha sido todo, básicamente nos vemos la semana que viene. Un saludo.